Sábado de la vigésima primera semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día sábado 2 de septiembre del 2023 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, en cuanto al amor fraterno no necesitan que les escribamos puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos como se lo hemos ordenado a ustedes Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 97 Cantemos al Señor con alegría Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Cantemos al Señor con alegría Alégrese el mar y el mundo submarino el orbe y todos los que en él habitan que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría Cantemos al Señor con alegría Regocíjese todo ante el Señor porque ya viene a gobernar el orbe justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones Cantemos al Señor con alegría Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 14 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco talentos A otro dos Y a un tercero uno Según la capacidad de cada uno Y luego se fue El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco Diciendo Señor Cinco talentos me dejaste Aquí tienes otros cinco Que con ellos he ganado Su Señor le dijo Te felicito Siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo Señor Dos talentos me dejaste Aquí tienes otros dos Que con ellos he ganado Su Señor le dijo Te felicito Siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Finalmente Se acercó el que había recibido un talento y le dijo Señor Yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez Pues al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil Échenlo fuera, a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy Contemplamos la parábola de los talentos Jesús con su parábola nos dice algo que todos nos damos cuenta No todos tenemos las mismas cualidades Los mismos talentos La verdad es que están ampliamente repartidos Cada uno hemos recibido los nuestros Toda persona tiene algunas cualidades Sabe alguna cosa que ella puede enseñar a los otros Nadie es solamente alumno Nadie es solamente profesor Aprendemos unos de otros Pero junto a esta constatación En esta parábola Se nos insiste en que debemos trabajar con los talentos recibidos Y quien así lo haga Recibirá su recompensa Sin embargo La realidad nos dice que no todos somos capaces De hacer multiplicar aquello Que se nos ha confiado A veces por miedo o mezquindad ¿Cuáles son nuestros miedos que nos hacen enterrarlos Y no ofrecerlos a la sociedad? Es posible que el impacto de la vida que llevamos Nos haga indiferentes al desarrollo de estos talentos Y que los usemos solo en beneficio personal No permitamos caer en la enfermedad del inmovilismo Y la desolación La vida no se nos ha dado para que la conservemos No se nos ha dado celosamente para nosotros mismos Sino que se nos ha dado para que la donemos No tengamos miedo de soñar cosas grandes Pongamos lo que somos y tenemos A disposición de esa misión Que se nos ha confiado Los talentos no solo representan Las pertenencias materiales Los talentos son también Las cualidades que Dios nos ha dado A cada uno La primera enseñanza de este evangelio Alude al que recibió cinco monedas Y a su compañero Que negoció con dos Cada uno debe producir al máximo Según lo que ha recibido de su señor Por eso En la parábola se felicita Al que ha ganado dos talentos Porque ha obtenido unos frutos En proporción a lo que tenía Su señor no le exige como al primero Ya que esperaba de él Otro rendimiento Igualmente se aplica a nosotros Según las posibilidades reales De cada individuo Hay personas que tienen Gran influencia sobre los demás Otras son muy serviciales Otras, en cambio Son capaces de entregarse con heroísmo Al cuidado de personas enfermas Los hay con una profesión Con un trabajo Con unos estudios Con una responsabilidad concreta En la sociedad Pero puede darse el caso Del tercer siervo del evangelio No produjo nada con su talento A Cristo le duele enormemente Esa actitud Se encuentra ante alguien Llamado a hacer un bien Aunque fuera pequeño Y resulta Que no ha hecho nada Eso es un pecado de omisión Que tanto daña al corazón de Cristo Porque es una manifestación de pereza De jadez Falta de interés y desprecio A quien le ha regalado el talento Encontrar buenas razones Para no trabajar Puede resultar fácil Pero al final Las consecuencias Con este caso Pueden ser catastróficas Sobre todo Cuando se refiere A trabajar en la construcción Del reino Viendo una sociedad En la cual el evangelio No es Ni en mucho Ni en poco La regla de vida Viene a nuestra mente El pensar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué después Después de más de dos mil años Desde que se inició La construcción del reino Vivimos todavía En un mundo sin reino? La respuesta es simple No han habido Suficientes personas Que se interesen en ello Todos se lo dejamos A los sacerdotes A los religiosos Y esperamos sentados A que todo el mundo cambie Recordemos que la responsabilidad Que Jesús nos encargó Es la de anunciar el evangelio Y esto Como claramente Lo han expresado Todos los discípulos De Jesús Es una responsabilidad Que compete a todos A cada uno de nosotros Dios nos ha dado Una serie de talentos De dones Para que su palabra Sea conocida Cierto que puede ser Que a uno más O a otros menos Pero aún el que menos Ha recibido Tiene Como mínimo Su vida Que ha de ser Testimonio E invitación Para que otros Sigan el camino De Jesucristo A estos A los que creen Que no tiene nada A los que solo Les ha dado un carisma Esos son los que Deben preocuparse Y ponerlo a trabajar Pues en la hora En que regrese Jesús No habrá excusas Solo resultados El Señor No da a todos Las mismas cosas Y de la misma manera Nos conoce Personalmente Y nos confía Aquello que es justo Para nosotros Pero en todos Coloca La misma inmensa Confianza No lo defraudemos Estas diferencias Pertenecen al plan De Dios Que quiere que Cada uno reciba De otro Aquello que necesita Y que quienes Disponen De talentos Particulares Comuniquen Sus beneficios A los que Los necesiten Pongamos Al servicio Del Señor Al servicio Del Evangelio Nuestros bienes Nuestros dones Todo lo que Hemos recibido De Él Para que podamos Oír de Jesús Te felicito Siervo bueno Y fiel Entra a tomar Parte en la Alegría De tu Señor Padre nuestro Gracias por los Talentos Que nos has dado No permitas Que la apatía O el desánimo Nos lleven A enterrarlos O a utilizarlos Para nuestro Beneficio personal Ilumina Nuestra oración Permite que Nos acerquemos A ti Con confianza Y con un corazón Sincero Para desprendernos De nuestra voluntad Y unirnos Más a la tuya Padre Ayúdanos A comprender Que lo que Se nos ha dado Se multiplica Dándolo Es un tesoro Que hemos recibido Para gastarlo Invertirlo Y compartirlo Con todos Todo poderosísimo Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego De tu amor Haz que tu poder Renueve La faz de la tierra Señor Jesús Sabemos que Esperas mucho De nosotros Que esperas Una respuesta Que esperas Que te sigamos Que aprovechemos Al máximo Todos los dones Que tú nos has dado Pero somos muy débiles Y no nos sentimos capaces Danos Señor La fuerza Y la seguridad Para llevar a cabo Tus mandatos Y tus preceptos Porque solo Obedeciéndote Podremos alcanzar La vida eterna Ayúdanos Señor Santísima Virgen María Ayúdanos para que Los dones Que hemos recibido Nos utilicemos Para poder trabajar Para bien De nuestros hermanos Sobre todo Con los que más Nos necesitan Que tu hermoso Corazón de Madre Nos llene de amor Para que siempre Demos buenos frutos Con nuestras buenas obras Dios te salve María Que Dios nos bendiga A todos Amén Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga